Espero que puedan disfrutar de esta interpretación del himno nacional de Puerto Rico, traducido al lenguaje indígena taíno de Puerto Rico por Abaqueto Neboriqué, acompañado por el 4 puertorriqueño, interpretación y arreglo musical por Sabor Boricua PR número 1, en colaboración con Abaqueto Neboriqué. Vayan a seguir a este músico del 4 puertorriqueño. Música 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 Música